Recibir un detalle alegra el corazón de las personas, pero también está la otra parte de la historia, las manos que han dedicado su tiempo y esfuerzo para que ese regalo muestre el amor que lleva desde su elaboración hasta ser entregado, algo que Jennifer Cardoza entendió por completo desde el momento que decidió aprender el arte de la decoración y los arreglos personalizados que llevan consigo la esencia de quien los solicita. Mi inicio fue en el año 2022, tomé a bien tomar talleres de decoración y realicé el básico y el avanzado, yo empecé totalmente desde cero, me encantó cuando ya realicé los talleres, entonces dije que iba a experimentar, sacar mi emprendimiento, empecé a realizar junto a mi mamá la decoración, estaba con nervios totalmente, el resultado me encantó, tomé más experiencia, ahora conforme pasaron los añitos también, gracias a mi familia ahora puedo tener mi local, me dieron el apoyo total, puedo poner un poquito de lo que es globos, artículos de fiesta, invitaciones, bolsitas de regalos, los arreglos que no pueden faltar, un poquito de variedad de juguetes, si alguien desea una decoración puede buscarme por medio de mi Facebook, decoración de Jennifer, usted me puede contactar, realizamos combos. El calendario está a punto de marcar una fecha muy importante, donde se reconoce y celebra a un ser querido, y en variedades vasques, globos y más, ya puede encargar el regalo perfecto para el día del padre. También tenemos ya los arreglos del día del padre, donde usted puede tomar a bien, o sea una tacita, o ya puede ser un termo, y también si usted ya desea que a su papá le gusta la la cervecita, ya tenemos arreglos de cervecita, con gusto nosotros le realizamos su arreglo, solo nos dice como lo desea, se lo preparamos, o si no tiene ideas nosotros se la damos. El talento de crear y el sueño de salir adelante van juntos para esta emprendedora que ofrece en su local variedad de artículos para que nadie se vaya sin el detalle perfecto. Su ubicación es céntrica y accesible, en el distrito de Tejutla de Chelatenango Centro, Calle Hacia el Paraíso. Aparte de ser una tienda especializada en globos, también les tenemos accesorios de cosméticos que ustedes pueden optar por un brillito, o gloss mágico, también les tenemos carteras, también hacemos envíos de chain, lo que usted desee de chain, nosotros se lo trae. Para agendar puede contactarla al teléfono 7787-4398, y así se asegura de que su fiesta será todo un éxito, dejando la decoración en manos de la experta, quien también será su cómplice en ese arreglo personalizado para su persona especial. Con imágenes de Edi Roa, informó Alexandra Rodríguez para CN Noticias.